Hola y como siempre es un gran placer saludarlos a todos. Continuamos con nuestros videos de piedras y de minerales. Hoy les voy a hablar sobre el agua marina. Esta piedra azul verdosa pálida, familia del berilo, al igual que la esmeralda. Al verla definitivamente nos lleva a recordar el mar, nos da tranquilidad, pero también las aguas a veces pueden ser turbulentas, al igual que nuestras emociones. Así que si te sientes deprimido o muy estresado, trabaja con el agua marina. Su nombre deriva del latín agua, agua, marina, mar. A nivel de salud, en la parte de salud, es un excelente antiséptico. También funciona tanto para equilibrar y mejorar lo que es el hígado y el riñón. Muy positiva para tratar quemaduras y dolores de cabeza y espasmos. Es la piedra de los viajeros. Así que si tienes fobia de montarte en un avión o en un barco, conéctate con la energía del agua marina porque te va a brindar esa paz, esa tranquilidad. Es el símbolo de la alegría. No permite la tristeza. También es la piedra del amor. Si estás muy depresivo, si estás, tú sabes, triste y no puedes ver hacia el futuro, tienes miedo, tienes ese temor de dar un paso, de tomar una decisión, yo te recomiendo que medites con esta piedra o que la cargues contigo. La limpieza tiene un trato especial. Debe de estar expuesta mínimo ocho horas al sol, pero en un plato de cobre. Están los videos de cómo limpiar las piedras, está la explicación de la agua marina y obsequiarla, estás dando alegría, estás dando amor. Así que no se parten de nuestros videos muy conectados. Seguimos hablando de cuarzo, seguimos hablando de minerales, unos tips fabulosos, mucho conocimiento y siempre, por supuesto, mis mejores energías para todos y un fuerte abrazo.